Para el banquete de la vida, nunca esperes que te inviten a la tu silla y sin pudor, de todo lo que puedas, sírvete, que es una vuelta y nada más, no te da tiempo, se te va, súbete pronto al carrusel, que es un boleto, solo tres. De pronto miras al espejo, y te notas mucho más viejo, miras el calendario y el reloj, piensas en lo que ayer se te olvidó, y es una vuelta y nada más, no te da tiempo, se te va, y fíjate que la felicidad, rima con libertad, y que por más que te las prometiste, una de las dos existe, y fíjate que solo el amor, es la gran verdad, y que a propósito la vida, a veces rima con herida, y esa es la realidad, por eso vámonos al cama, y que se espanten con los besos que nos damos, y démonos las manos, por eso cree en mí, y vamos, y no perdamos ni un segundo que nosotros dos bastamos, para darle una lección al mundo. Fíjate que la felicidad, rima con libertad, y que por más que te las prometiste, una de las dos existe, y fíjate que solo el amor, es la gran verdad, y que a propósito la vida, a veces rima con herida, y esa es la realidad, por eso vámonos, salgamos, y que se espanten con los besos que nos damos, y démonos las manos, por eso cree en mí, y vamos, y no perdamos ni un segundo que nosotros dos bastamos, para darle una lección al mundo, por eso vámonos al mundo, por eso vámonos, salgamos, y que se espanten con los besos que nos damos, y démonos las manos, por eso cree en mí, y vamos, y no perdamos ni un segundo que nosotros dos bastamos, para darle una lección al mundo. Gracias. 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 Gracias.